Fueron anunciados los ganadores de los premios Esperanza por parte de la organización Chicanos por la Causa. Fueron cuatro los maestros seleccionados por parte del Comité Elector de Chicanos por la Causa, dos de los cuales fueron anunciados este miércoles 24 de marzo. La primera fue Pasti La Madrid, quien enseña en el quinto grado en la escuela Chili Farms, en el distrito de Tolleson, además del señor Rodrigo Palacios, quien enseña ciencias sociales en la escuela preparatoria Tempi. Ambos se mostraron bastante sorprendidos en una ceremonia que fue llevada casi en secreto y les entregaron un tremendo cheque de 5 mil dólares a cada uno de estos maestros y los cuales recibirán su premio en una gala virtual el día 28 de abril, como ya lo habíamos informado. Decidí ser maestra porque sé que las maestras que han estado en mi vida han sido muy influenciales a quien soy y donde estoy y maestras siempre para mí han sido como, como mis maestras favoritas han sido como tan influentes como mis padres y creo que maestras hacen una gran diferencia para los estudiantes y pueden ser como esa voz o esta como luz de esperanza y yo quería ser alguien así para mis estudiantes también. Me da mucho orgullo, yo creo que más que nada me da esperanzas de que mis estudiantes vean que hay maestros, que hay profesores aquí en Tempi High pero en el valle y en el estado que se ven como ellos, que tienen sus mismas experiencias como inmigrantes, que tienen sus mismas experiencias como latinos, como chicanos y que ellos también pueden triunfar y pueden trabajar y hacer algo que les traiga esperanzas y pasión por lo que hacen. Enhorabuena para estos maestros del estado de Arizona y también para chicanos por la causa que continúa con su apoyo a la educación para las minorías y para todos en el estado de Arizona. Hasta la próxima.